Sentí que temblaba, temblaba de amor Y al tocar con mis manos calladas Sentí que temblaba, temblaba de amor Y se faltan en dos mil ganas Y se quieren pedazos mi voz Si estos besos rendidos que digo No son el rapido de mi corazón Y si pienso que regalo el vino Y se ves la samba, yo canto por vos Yo no canto por vos Te contas la samba Iniciar el cantar, no te puedo olvidar No te puedo olvidar Iniciar el cantar, no te puedo olvidar 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 No te quitarías la luz sin una maizapa y mi corazón Sin samba ya no podría contarte mi vida y lo que siento